Dorena Dorena Nadie mira la alfombra de oro rojo Que pisas donde pasas La alfombra que no existe Yo te nombra Dorena Hay más altas que tú, más altas Yo te nombra Dorena Hay más puras que tú, más puras Hay más bellas que tú Hay más bellas Pero tú eres la reina Y cuando asomas Suenan todos los ríos En mi cuerpo Sacude en el cielo Las campanas Un himno Llena el mundo Salvatore 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 Amor mío lo escuchamos Yo te nombra Dorena Salvatore 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 Salvatore